¿Cómo triplicar su rendimiento económico? Empiece dividiendo sus objetivos en corto, medio y largo plazo. Invierta correctamente en el momento exacto. Para ello necesitarán nuestro asesoramiento financiero, el de ZDM Investments. La clave es reinvertir los beneficios. Veámoslo en un breve ejemplo. Diversificamos nuestra inversión con 100 euros a corto plazo, 100 euros a medio plazo y 100 euros a largo plazo. Y aunque la rentabilidad media a 10 años es en torno al 9%, haremos las estimaciones más conservadoras, tomando un 7%. Como vemos, haciendo daytrading nuestros rendimientos son volátiles, ganando o perdiendo mucho dinero rápidamente. Para cubrir las posibles pérdidas, invertiremos paralelamente a medio y largo plazo, donde la curva de rentabilidad es más tranquila. A final de año valoraremos si necesitamos los beneficios obtenidos por nuestra operativa diaria. En caso de no necesitarlos, los reinvertiremos en el medio plazo. Como nuestra inversión está enfocada a largo plazo, el primer año estimamos que nuestro fondo tendrá unos 2.930 euros. Repetiremos esta misma operación durante los años sucesivos, pero en el quinto año daremos un paso más. Además de mover el dinero del corto a medio plazo, valoraremos si necesitamos el dinero acumulado en el medio plazo. Rescataremos la parte que necesitamos y el resto lo reinvertiremos en el largo plazo, donde estimamos que para el año quinto tendremos unos 17.200 euros. A partir de aquí, el crecimiento empieza a ser exponencial, ya que siguiendo el proceso de reinversión de beneficios, la estimación a 10 años sería obtener un montante de 44.077 euros. En el año 20, tendríamos acumulado 131.793 euros. En el año 30, nuestro fondo tendría 296.010 euros. Y en el año 40, el montante final serían 603.478 euros.